5, 4, 3, 2 ¿Qué tal amigos de Negocios en tu Mundo? Sean ustedes bienvenidos a esta primera maratón de emprendimiento que hacemos del programa con el apoyo y con la co-creación de Créame Incubadora de Empresas. Por eso me da mucho gusto saludar a esta hora a Liliana Gallego para que juntos abramos este espacio que es para el emprendimiento de Iberoamérica para que tengamos justamente cada semana una cita con 6 emprendedores. Liliana, bienvenida, qué rico que estemos aquí compartiendo con la gente que nos ve en diferentes países de Iberoamérica. Hola Juan Carlos y hola a todos ustedes que van a ser desde hoy cada 8 días nuestros mejores anfitriones para compartir con ustedes los emprendimientos, cómo esos emprendimientos pueden hacerse realidad, cuáles son esas buenas prácticas que nos cuenten sus dolores y sus felicidades. Para eso nos vamos a encontrar cada 8 días los martes a las 5 y media hora de Colombia. Bueno, también un agradecimiento muy especial a Seipa Business School que también nos da el respaldo académico y también nos envían emprendedores para compartir con ellos esas experiencias. Porque como lo decía Liliana, básicamente se trata de que los emprendedores tengamos este espacio para aprender de otros emprendedores, pero además para generar networking a través del mismo chat donde muchos emprendedores nos vamos a unir, que ahí puedan poner información y sobre todo preguntas para los emprendedores que vamos a tener en esta tarde. Todos los martes, 5 y 30 de la tarde, a través de este mismo canal, Negocios en TM, vamos a tener a estos emprendedores. Liliana, vamos a hacer el recuento de a quién vamos a tener hoy. En primer lugar, Lina María Sierra, que es de Talento Consultores, ¿quién va a estar también con nosotros? Joana Molina, que es de Interlatinamerican. Bayron Quintero Sandoval, que es de la empresa IDATA. Carolina Ruiz, de Mi Paquete. Juan Carlos Pérez, el quinto emprendedor de Industrias Limitricias Papapotas. Y Marta Lucía Villa, de Quechido. Bueno, muy bien, entonces vamos, esos son los 6 emprendedores que nos van a acompañar en el día de hoy. Vamos entonces a dar de una vez la bienvenida a nuestra primera emprendedora. Ella se llama Lina María Sierra, es la gerente general de Talento Consultores. Hay que contarles a ustedes que Talento Consultores permite a los gerentes y representantes legales del negocio tener un control de la seguridad y salud en el trabajo de sus colaboradores y a la vez monitorear de manera permanente a través de informes gerenciales desde la plataforma, 24 horas al día y 7 días a la semana. Lina María, bienvenida. Y vamos a entrar de una vez en materia. ¿Por qué es importante buscar asesoría cuando uno está emprendiendo? Bueno, muchas veces nosotros los emprendedores creemos que no las sabemos todas. Es decir, pensamos que tenemos una buena idea de negocio y que con esa simple idea de negocio vamos a llegar muy lejos. Pero realmente esa idea de negocio o esa startup hay que moldearlo, hay que construirlo como un verdadero modelo de negocio y para eso es necesario hacernos asesorar muy bien porque no simplemente basta con tener una carrera, una profesión o una maestría o un posgrado. En el tema de emprendimiento realmente necesitamos tener asesores de primera línea que nos ayuden a escalar y acelerar nuestro negocio de una manera organizada. Lina, una de las enseñanzas que ustedes nos traen hoy es un aprendizaje para compartir es el que tiene que ver con estudiar muy bien a los proveedores. ¿Por qué? Sí, porque muchas veces cuando uno está emprendiendo le dicen a uno este es el mejor proveedor comercial, este es el mejor proveedor financiero y muchas veces nosotros como pymes, como empresas de startup que apenas estamos emprendiendo no podemos pagar por decir consultores tan costosos y muchas veces no todos los consultores saben de innovación y están metidos en este cuento de la innovación, del emprendimiento. Entonces la idea cuando busquemos proveedores es proveedores que sepan de emprendimiento y que sepan acelerar compañías que tienen un modelo de negocio. Hay algo muy importante a la hora de definir el tema de los proveedores cuando usted menciona que son consultores y es que es importante tener el concepto de que hay consultores a los cuales le gusta apoyar a quienes están iniciando y esa es una buena manera. O sea, de una vez no se le quitan los productores buenos. Pregunte, ¿usted de alguna manera le gusta apoyar? Porque se ven grandes empresarios que apoyan a otros empresarios pequeños o grandes consultores. Sí, y también para eso está el ecosistema de innovación de Medellín. Eso es muy importante. Yo pienso que el ecosistema es fundamental para las personas que están emprendiendo porque los consultores o asesores que están dentro del ecosistema que es gigante uno no sabe cuántas empresas y cuántas instituciones están dentro del ecosistema. Esos consultores son personas expertas en eso, en acelerar startups en buscar que esos startups se conviertan en modelos de negocios exitosos. Entonces, no necesariamente hay que salir al mercado a buscar consultores que te cobran millonadas por buscar que tu empresa sea exitosa sino que el ecosistema, dentro del ecosistema están esos consultores que saben de emprendimientos de alto impacto. Lo importante, Linda María, es poner mucho cuidado con quién me junto, con quién me asocio a la hora de emprender porque a veces uno se puede juntar con las personas equivocadas que no tienen el mismo propósito, los mismos ideales que yo tengo. Claro, inclusive buscar alianzas que no te convienen porque muchas veces cuando tú tienes una muy buena idea de negocio se te acercan pues como la novia, se le acercan muchas pretendientes y muchas veces uno genera alianzas que a la final ni siquiera le convienen a usted como emprendedor, que no le generan valor. Entonces, digamos que una enseñanza que a nosotros nos quedó, o sea, tanto consultores a través de la plataforma CISTEGRA, pues, buscar alianzas que verdaderamente nos den valor agregado y no, pues, de pronto muchas veces uno se enreda con aliados que no le dan ese valor. Liliana María, en este momento yo le voy a dar paso a Liliana Gallego porque, pues, ella está teniendo algunas preguntas para ustedes pero igualmente también está canalizando las preguntas que nos puedan hacer los televidentes, la gente que está viendo a través de nuestro canal de YouTube. La idea es que ustedes le puedan preguntar a estos emprendedores, también lo pueden hacer por nuestra página de Facebook, Negocios en TM, y también por nuestra cuenta de Twitter, Negocios en TM. Liliana. Gracias, Juan Carlos, Liliana María. Cuéntanos, ¿hace cuánto comenzó tu empresa? Hace dos años, exactos. ¿Y cuánto ha crecido en ventas luego de que aceptaste ese apoyo que el ecosistema te entregó para que tu empresa pudiera crecer? Más o menos un 240%. Ha crecido. ¿En qué radica ese apoyo que te dieron para lograr que la empresa multiplicara sus ventas en un 200%? Precisamente eso, o sea, el apoyo fue en consultoría. Nos pusieron expertos en cada uno de los procesos dentro de la organización a nivel operativo, a nivel comercial, a nivel financiero, que nos ayudaron, porque nosotros como emprendedores estamos muy solos. Entonces, ese proceso de consultoría y de acompañamiento nos permitió crecer de una manera organizada. ¿Tú vendes servicios? Yo vendo servicios, Solforas Haceres. ¿Cómo lograste que ese servicio se volviera un producto? Entonces, tangibilizar el servicio, que al final es lo que ha hecho que las ventas puedan crecer. Sí, algo muy importante es posicionar la marca y crear la necesidad en las pymes, porque nosotros somos una empresa que está enfocada a las pymes. Entonces, al hacerle ver a las pymes esa necesidad de trabajar de una manera organizada, de trabajar de una manera segura a través de nuestro servicio, que se brinda a través de la plataforma Sistegra y hacerles ver que nosotros somos la solución más adecuada para su necesidad, es lo que ha hecho que nuestras ventas crezcan. Muy bien, Lina María, vamos a la conclusión final de Liliana para terminar este primer bloque. ¿Qué grandes aprendizajes salen de esta conversación con Lina? Bueno, Lina María, muchas gracias, porque yo creo que todos los emprendedores tienen mucho que aprender de la experiencia tuya. Definitivamente debemos escuchar y, más que todo, buscar alianzas que de verdad generen valor, identificar cuáles serían esos socios estratégicos con los proveedores, con los inversionistas, con los empresarios que nos van a acompañar, escuchar con criterio. Esa es la gran conclusión de esta intervención de Lina María. Bueno, Lina María, le queda un minuto exactamente para que nos cuente su pitch, o sea, por qué es importante que la gente que nos está viendo haga negocios con ustedes. Un minuto. Yo simplemente hablo de estadísticas. En Colombia se presentan aproximadamente 540 accidentes mortales al año y se reportan más de 18 mil enfermedades profesionales. Un alto porcentaje de estas estadísticas sucede en las pymes, porque las pymes se enfocan principalmente a buscar capital de trabajo. Nosotros, a través de nuestra tecnología, le permitimos, a través de nuestra plataforma tecnológica asistencia a SST, le permitimos a las pymes tener personal experto en seguridad y salud en el trabajo, que le permitan a las pymes cumplir con una normativa muy estricta que hay en Colombia, que es el decreto 1072, pero no solamente cumplir con esa normativa, sino volverse productivas, bajar su rotación, bajar los niveles de baja motivación dentro de la organización y, sobre todo, crecer de una manera sostenible. Bueno, muy bien, excelente. Lina, muchísimas gracias por estar con nosotros, la primera emprendedora que estrenó este espacio de maratón de emprendimiento. Lina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme venir el día de hoy. Aquí haremos una mini pausita muy breve para continuar con nuestra segunda emprendedora. Gracias. 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 Gracias.